Bien amigos, y Trueno estuvo ahí también, en el programa del cual vamos a hablar ahora, ¿eh? Si no me equivoco, si no me equivoco. Bueno, vamos a hablar con la magia del Zoom, que es una forma de tener invitados que si no, no tendríamos. Que está muy bueno eso, porque la verdad es espectacular, es barato, es gratis, podemos tener a quien sea. Solo es cuestión de tener el Zoom correcto. Sí, en los números. Exacto. En los números correctos. Exacto, vos querés a Brad Pitt, lo podés tener porque tiene Zoom, estará en la casa. No tenemos a Brad Pitt, pero es un efecto similar, tengo entendido, y por la cara de Evelyn me parece que así es. Así que lo vamos a saludar, se llama Marcos Martínez, más conocido como Grison. Sí. Sí, es guitarrista de La Resistencia, un programa que está hace seis temporadas, conducido por Broncano, David Broncano, y le va muy, pero muy bien, y es colaborador ahí. Y vemos muchos argentinos que, mirá esa cara, vemos muchos argentinos que pasan por ahí, y desde, estuvo Trueno, estuvo Lali, que fue bastante, estuvo Nicky, exacto. La primera vez que estuvo Lali, fue de Armoquilombo, porque le preguntaron, ¿cuánta plata tenés en el banco? Sí, y ella lo dijo. Y ella lo dijo, ¿por qué lo dijo? Pero lo dijo devaluado, un millón devaluado, en fin. Bueno, así que de eso vamos a estar charlando vía Zoom, en directo con Madrid. Ahí está, hizo un cambio, metió un cambio a auriculares, y está ahí Grison, buenos días. Andy, te saludo acá con Evelyn, con Tony, con Itty. Te iba a apagar una cafetera, que estaba haciendo mucho ruido. Claro, ¿cómo estás? Fenomenal, ¿vosotros qué tal por ahí? Nosotros excelente. Acá son las 11 y 10 de la mañana, es un programa que va de 9 a 1 de la tarde. Vos estás ahí en tu tarde, pre a grabar ahí en Madrid, ¿no? Sí, yo estoy ya, mira, recién comido. Tengo aquí un limón. Estoy en la cocina. Excelente. Y nada, pero estoy viendo a un técnico de sonido, que no mueve la boca ni nada. Sois ahí... Ah, lo está viendo Azuka en vez de verlo, claro. Lo está viendo Azuka en vez de vernos a nosotros. Pero así con el dedito así, deslizaba la pantalla para el costado y tendrías que vernos a nosotros. Es que soy un boomer de cojones. Vale, os veo muy pequeños. Ah, bueno. Os veo pequeños, digo, digo, ventríloco, el... El chico este, ¿o qué? El operador, ese llama. Es el operador. El operador, como bien sabés, no habla. Toca botones, no habla. Acá estamos nosotros. Vale, vale, vale. Bueno, no, buena gente, le he visto a IY. Ahora ya os veo. Os veo muy pequeñitos, pero bueno, os veo por ahí. IY, no es lo que se puede, es lo que hay, amigo. Es lo que hay, es lo que hay. Claro, es lo que hay, es lo que hay. Pero me gusta esto de conocerte por Zoom porque está buenísimo. Es muy fácil y le podemos hablar. Bueno, ¿qué éxito la resistencia? Ya van seis años. Un éxito impresionante. Inesperado, quizá. Inesperadísimo, claramente. O sea, nosotros pensábamos que iba a durar dos meses eso. De hecho, empezamos el programa un poco autogestionándonos, ¿no? El tema de los instrumentos musicales y tal, los compramos nosotros así de primeras diciendo, bueno, esto no va a durar nada. Y mira, la verdad que bendito programa. Si no, la pandemia nos lo hubiéramos comido con patatas. Claro, exacto, exacto. Salen ahí siempre desde el teatrito aislado de Gran Vía, ¿verdad? Sí, nos hemos cambiado de teatro, nos cambiamos el año pasado, que estábamos en un antrazo que te cagas. Había unas ratas ahí y ya no se podía estar ahí. Claro, claro, en pleno centro de Madrid, claro. Sí, estábamos en el teatro Arlequín y nos hemos cambiado al teatro Príncipe, que está a escasos 50 metros del Primark. O sea, que te puedes comprar unos casoncillos y venir a ver el programa en la misma tarde. Bien, bien, bien. ¿Tenéis Primark allí en Argentina? No, desgraciadamente no, no llegó todo. No, no está Primark, no está Primark. ¿Sabés qué es eso, no? Sí, es como un todo por dos pesos, digamos, de ropa, digamos, muy barato. Es muy barato, vas y hay un mundo de gente peleándose y la mayoría de lo que compras no te gusta, pero como es tan barato, lo compras. Solo compras medias y sencillos. Exactamente, pero bueno, son los mismos niños chinos que hacen toda la ropa del mundo. O sea, exacto. Ropa para hacer mierda, decimos aquí. Totalmente, sí, sí. Te vienes comprando un jogging y una remera de Marvel que no querías, pero solamente porque está ahí a cuatro euros. Las camisetas para dormir están bien. Exactamente, precisamente creo que tienen promoción ahora de camisetas de Marvel. Sí, sí, sí. Y tenés que hacer una fila, una fila que no te explico, vos decís, no, pero hay 10 cajas, pero no sabés la fila que tenés que hacer para pagarlo. Pero bueno, ese es el Primark, Primark, que en Europa es muy barato realmente. Es algo que acá estaría, acá está muy cara la ropa. ¿Vos qué sabés de la Argentina desde ahí? Más allá de los argentinos que entrevistás, ¿no sabés un carajo? Viniste acá, conocés. Que sois unos seres que bebéis mate, coméis una cosa que se llama fajores, y que sobre todo hay que odiar profundamente a los uruguayos. ¡No! No, no se odian a los uruguayos. No, no. Los de Montevideo, Askeros. No, no, no. Vale, vale, vale. Uruguayos son hermanos. Vale, vale. No tenemos... Ah, son hermanos, son hermanos. No tenemos onda con los chilenos, no hay onda, pero tampoco es algo malo, es que no hay onda. Pero con los chilenos hay una rivalidad quizás. Pero igual a nosotros nos odian todos, nosotros no odiamos tanto. Claro. Ah, vale, vale. Porque somos unos engreídos. ¿Ustedes con los portugueses hay pica o está todo bien? No, 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 es que los tenemos olvidados a los portugueses. Ya no vamos ni a comprar toallas allí. No, a ver, hay como un pequeño olvido. Los gostean, los gostean. Sí que ellos con nosotros, yo he vivido un año y medio allí en Portugal, y sí que ellos tienen un poquito más de pique con nosotros. Pero bueno, nos beneficiamos, somos europeos. O sea que nos beneficiamos los unos de los otros. Claro, claro, está muy bien. ¿Y ha viajado mucho por el mundo, Marcos, vos? Sí, sí, sí. En Uruguay sí he estado, en Montevideo, ahí comiendo chivitos. Y eso sí, en Argentina no he tenido la ocasión de estar. Bien, ya vendrás. No te costaba nada cruzar. Estabas al toque, son 170 kilómetros, no es nada. A ver si me buscáis por ahí un garito que haga, no sé, que haga conciertos así pequeños o algo. Voy yo para allá, con que me pongan ahí un par de cervezas y una media noche de jabón y queso. ¿Vos solo te la bancás, Diego, con la guitarra, música, si es todo vos? Sí, sí, yo me lo pincho y yo me lo como. Eso. Perfecto. Escúchame, para, ¿nos seguís viendo chiquitos? Sí, me veo chiquito todavía. Clicca ahí, a ver si, clicca ahí. No, va a cortar la llamada, cuidado. No, no, no. No, 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 no. Va a abrir el cliente de canicrash. Va a abrir el cliente de canicrash. A ver, toca aquí, toca aquí. Nada, bueno, está bien, está bien, no te preocupes. Bien, bien, hay que mejorar. Uh, mira, lo perdimos. Ahí está. Ahí está. ¡Hoy se fue! Que no, que no, que era broma. Es que, escúchame, ¿y sos experto en beatboxing? ¿Esto está así, sí? Sí, eso sí lo hago bien. El beatbox lo hago bien. ¿Quieres que te haga un poco de beatbox? Sí, 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 sí. Que no le moque el kickboxing, como uno dice. No, no. No sé yo si esto se oye bien. Los cascos estos oirán bien. Se escuchan bien, se escuchan bien. Sí. Se cortó. Rompí el micrófono. No, no, no. Se cortó. Gris. Ay, le está dando todo encima. Me gusta mucho Grisón. Grisón. Pará, pará, pará. Pará, Grisón. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se cortó la... Tuvo 10 segundos increíbles y dijimos, este tipo es un genio y se cortó todo lo otro. Entonces no queríamos que lo des todo porque... Se ha cortado. De entrada parecía que estaban tocando los fat boys y desapareciste. Es muy probable que el del micrófono corte porque rompe. Capaz si lo dejabas más lejos, se escuchaba. Qué daño. Ah, igual es por eso, ¿no? A ver. Igual es alguna... Ahora va bien. Ahí sí. Estoy gilipollas porque el micrófono lo tengo aquí, pero me estoy separando de la pantalla, ¿sabes? A ver si... El limón es que te hace mal. El limón me hace fatal. A ver si hago beatbox ahora aquí. Yeye. DJ Coco. DJ Coco. Muy bien. Tiene al deductor de ruido el coso. Ahí se corta o qué. Está cortando todo el rato. No, genial. Se mantuvo, se mantuvo bastante tiempo. Se mantuvo. Se mantuvo. Volvieron los fat boys. Bueno, cuando vaya allí os lo hago en directo. Por favor. Se hace a Mario Bros. cuando... Se hace a Super Mario Bros. cuando coge una seta que hace... Excelente. Ese me suena bien. Cuando se mete un otubrío, ¿qué hace ahí? Me quedé pensando que dijo medianoche con jamón y queso. Claro, claro. Es que tenemos... Y me quedé pensando, ¿qué mierda una medianoche con jamón y queso? Al tostado le dice medianoche. Acabo de caer. ¿Le llamáis medianoche a eso o qué? No, medialuna. Ah, medialuna. Nosotros le llamamos medianoche. Fíjate, ¿eh? No, pero creo que medianoche es el tostado, me parece. Sí, es otra cosa. No es la medialuna. ¿Qué es el medianoche? No, mirá... Son unos cruasanitos pequeños. La medialuna, tía razón. Es posibilidad de que se digan tan parecido. Es que casi medialuna tiene más lógica que medianoche. Por la forma de entrada. Pero viste que ahí en España hacen cosas raras con el lenguaje. Viste el nombre que le ponen a las películas. Los putos españoles. Es que somos los peores, tío. Porque todavía no te cruzaste con los putos argentinos. Date tiempo. Tenemos el lenguaje de la Edad Media, tío. No nos estamos acomplando a las nuevas generaciones. Aquí no decimos ni mami ni esas cosas. Claro, claro. Es que mira, ¿dónde está en su casa? Estoy en mi casa, sí. ¿Con quién vive, Edison? Vivo con mi mujer y con... Allí está mi mujer. Ahí está. Por allí, pasando. Sí, ¿qué dice? Y tengo dos hijos también. Ah, mirá. Dos hijos pequeñitos. Uno de tres y otro de cinco años. Ah, o sea que hace mucho que no dormís bien. Sí, no. Estoy empezando a conciliar ahora el sueño, pero... No, sí, sí, no. No nos aburrimos. ¿Vosotros tenéis por allí niños? Sí, sí, sí. En la Argentina son igual también, ¿no? Y son iguales, sí. Son iguales, ¿no? Sí. Un niño de tres es un niño de tres. Sí, sí, sí. Ya te digo. Oye, yo te he visto a ti tocando la flauta travesera, ¿no? ¿Puede ser? O el saxo o algo así. Bueno, quizás no es lo que mejor hago, pero sí, me has visto. Sí, soy yo. ¿Cuál, qué? Ah, la flauta travesera. La flauta travesera. Sí, sí, sí. O sea que eres músico también. Ponele. Quizás me quedo un poco... ¿Qué se ríe? Lo tiene medio resentido. Él no quiere tanto. Ahora está más en etapa de DJ. Está más fuerte de DJ. En etapa, sí. Un poco de guitarra, un poco. Ah, sí. Cuando tocas un poco de todo y todo mal. Bueno, pero... Ninguino termina de estar bien. Aquí decimos que nunca sabes dónde va a saltar la libre, ¿sabes? No, es verdad. Entonces, hay que estar ahí en todos los campos. Totalmente, totalmente. ¿Vos qué instrumentos sabes tocar, Grison? Tocar bien la guitarra. La guitarra. Y luego, bueno, chapurre un poco el piano, la batería, también percusión, en general. Y los corazones, con esa facha que tenés. Los corazones. Hay que decirlo también. Sí. Un galán. Sí, sí. Yo no quiero... Y cuando me lo dejan los bolsillos también. Esa. Yo tengo que... Tengo que hacer... Aprovechar, confesarle, porque igual estás chiquita y no veo un carajo. O sea, que estás muy chiquita y no pasa nada. Tengo que confesar... No, no, yo la veo. ¿Me ves, Grison? Sí, confiésame, confiésame lo que tú quieras. Además, la mujer no escucha porque está con los cascos, como dicen ahí. Cuando nos dijeron que estaba la posibilidad de tener una entrevista con vos, me ilusioné mucho porque siento que... No, no, pará, pará. No, cortés. No, no, ¿qué? Que me pasan cosas con Grison un poco. Y sí, está bien. ¿Cómo? Y no sé, se me agita la respiración, me palpita más rápido el corazón un poco como que me... Como que... Estás nerviosa. Nunca te viste. Estoy muy nerviosa. No estás pudiendo articular palabras. Realmente te expresás bien. Porque te hizo trabajo, soy locutora, pero... Me gusta un poco de Grison, creo que... Oye, pues muchas gracias, es una alegría sentir que todavía uno está en el mercado. Sí, pero... Yo te digo una cosa, cuando apareciste... Soy un pollito de corral, un pollito de corral. Cuando apareciste en la videollamada, Ebe empezó a frotarse con todos los muebles que había por acá como un animal en celo. Fue espectacular, fue espectacular. Pues nada, tú también me gustas a mí, Ebe. Eres una... Te veo chiquitita, pero lo chiquitita que te veo... Tinder en vivo. Claro, sí. Se cae, se cae, Ebe. Está muy bien. Habla más abajo, está tu mujer acomodando las cosas ahí en el fondo. Ya va, sí, ya... Ella ya sabe. Estoy amortizado ya. Ya sabe que es un galán. Yo lo que flipo es que me conozcáis allí en Argentina. O sea, que la gente nos conozca. Esto me parece alucinante, vamos. Es que llega mucho clip de todo lo que pasa allá. Sobre todo estos artistas que fueron, que te digo, que Lali, Trueno... ¿Qué más? María de Serra. Claro, Duki. Duki, Duki. No, es que Argentina se está metiendo aquí, en España, en el panorama musical sobre todo, se está metiendo a saco. Bizarrap, Bizarrap, cuando habló con Quevedo, todos esos clips llegan. Y entonces, claro, yo veo a Bizarrap, a Duki, a Trueno, veo a Broncano, cómo conduce. Evelyn solo ve a Grison. Veo todo, veo todo, pero ya está, no, me bajé, Grison. Pero quería que lo supieras, por si hay un día, que sé yo, una de esas. Muchísimas gracias, Evelyn, yo te lo agradezco, te lo agradezco en el alma. Se inhibió, Grison, se inhibió un poco. Tranquila, está lejos, está lejos, Grison. Sí, sí, me siento más pobre que Broncano, pero más guapo que él. Bien, excelente, eso está muy bien. Hay un mensaje de Lizy Italiana y me están diciendo, no sé... ¿Otra vez? No sé qué quiere decir Claudici, es una chica, una mujer hermosa que trabajaba con nosotros hasta el año pasado, pero me están diciendo que lo pida ahora, por lo tanto debe tener que ver con esta charla. A ver, ponelo, Zucá. Ay, me cae bien este seis mamones, seis mamones de la paella. No, le caíste bien a Grison, que es un personaje hermoso que un día deberías conocer si viaja a España. No, te volvés loco. Te volvés loco, sí. ¿Quién es? No, no sabe quién eres, no sabe. Pero te digo, en España la rompe Lizy, si va a la resistencia, lo da vuelta a todos, espectacular. Sí, hombre, invitados estáis cuando queráis venir. Ahí va, ahí va, vamos a ir ahí, te avisaremos. Bueno, escuchame, me gusta, además me gusta que tengamos como una relación, por ahora no existe, porque él va a volver, después le dice a Broncano, che, tuve una buena charla con los chicos de perro en la calle. ¿De qué? Sí, no, ya se lo comenté a él. ¿Qué pasa que Sange? Yo se lo dije a David también, lo que pasa es que está a tope y luego las redes se las tiene quitadas, no funciona por ahí nada. Claro. Le dije, voy a hacer una… Bueno, pero luego se lo volveré a comentar, que soy buena gente y que… Y nos podrían llevar, porque la verdad que todo el tiempo llevan artistas argentinos, sin parar, ¿por qué le está pegando tanto la música argentina allá o van tantos artistas tan seguidos? Pues yo qué sé, no sé si es que aquí en España, no, si también hay artistas, hay un montón de artistas, pero nos gusta el latineo y se ve que Argentina, pues yo creo que entró un poco con Nati Peluso, así la primera que entró un poco del panorama argentino de música urbana, ¿no? Sobre todo lo que está entrando es música urbana, porque, joder, tenéis a Pia Chola allí, me cago en la mar, tenéis un tipo de música allí. Muchísimo, no quiero decir mejor, pero que se estudia más, ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 otro estilo, sí, sí, sí. Sí, y claramente también se escucha mucho ese tipo de música aquí, pero como que no tuvo tanto boom como cuando entró Nati Peluso y a partir de ahí, ya te digo, entró Bizarrap a tope, a partirla, y ha entrado un montón de artistas, que yo creo que también la resistencia también tiene un poquito que ver en esto, ¿eh? El traer a gente al programa está haciendo que la gente también escuche más música. Los conoce, obvio, está perfecto. Sí, sí, Trueno también está pegando ahora a tope por aquí, el Duki también está pegando a tope, María Becerra también, sí, sí, todos, todos a tope. Bueno, ¿cuándo vas a venir? Porque llegaste hasta Uruguay, ¿podés venir un día al estudio, así te conocemos y eso? Cuando me queráis, si me sacáis los billetes de avión, yo me pago el alojamiento. Vale, dale, porque el peso está bastante en euro para nosotros, así que seguramente pronto lo haremos. Escuchame. ¿Qué tal está la cosa por allí, por Argentina? ¿Está bien o qué? Bueno, como siempre, en crisis, en crisis permanente. En crisis permanente, ¿no? Depende del Mundial, todo depende del Mundial. Ahora, todo depende del Mundial. Nuestra salud mental depende del Mundial, básicamente, así que si pueden, lesionen a todos los jugadores de España, en medio de los partidos y a todos los europeos. Aprovechen. Vale, nada, nada, el año que viene, ¿cuándo es? ¿El año que viene? ¿Este año? ¿Este año, en un mes? Ah, no tiene ni idea. Ah, sos el tipo menos futbolero del mundo. ¿De quién sos hinchabos? No, no, sabes qué, me gustaba el fútbol, pero desde que tengo hijos es que me ha cambiado el metabolismo, ya ni veo fútbol ni nada de nada. Grison, ¿pero de qué hincha de qué sos? Yo soy del Atleti, vivo aquí en el Manzanares, o sea, que tenía Calderón aquí al lado. Y bueno, el Cholo Simeone, otro argentino. Esa gente, sí, sí, esa gente. De Paul, de Paul. Angelito Correa. También. Coño, Correa era argentino, ¿eh? Fíjate. Claro. Pensaba que era un guayo, mirá cómo sos. Sí, sí, claro, pensaba que era de aquí, de Vallecas. Te quedaste, te quedaste en, ¿cómo se llama? Que era el Atleti, yo le hice una nota en la cancha, que era novio, no, que era novio de Zaira, casi se casa, ¿cómo se llama? Forlán. Forlán, Forlán, el uruguayo, Forlán. Coño, a mí me llamaban Forlán cuando tenía el pelo largo, me parecía él, tío. Ah, güey. No, son más facheros que Forlán, ¿eh? Si tenéis una foto mía por ahí, era clavado, ¿eh? Si tenéis una foto por ahí mía con el pelo largo, te parezco un montón, Forlán. Y la próxima viene, cuando fue María Becerra, le consiguieron unas bragas, una bombacha de la Leti, a la cual vos te pintaste los labios y le dejaste los labios y le mandaron esa bombacha a la madre de María Becerra. Ah, mira. Con el beso de acá, del amigo. Yo te traigo unas bombachas para que vaya para allá. Vamos. El regalo menos higiénico, menos higiénico que has escuchado en mi vida. Bueno, ¿sabéis que los japoneses venden bragas usadas? ¿No lo sabéis esto? Sí, gana fortuna. Yo también. Hay máquinas ahí que van ahí... ¿Cómo? Hay máquinas que le echas una moneda y te salen las bragas con frenazo y todo. No, por amor de Dios, si vas a mandarnos algo, manda jamón. Jamón, vale. No, si vas a mandar algo, manda euros. Eso es lo que mejor nos vendría por lejos. Grisión, te mandamos un abrazo grande y volveremos a charlar. Oye, ya tenemos tu teléfono. Un placer. Cada dos días te llamamos a ver en qué estás. Vamos a mejorar la conexión para poder hacer inbox de verdad. Como corresponde. Comprate un micrófono. Con lo que estás ganando, comprate un micrófono USB. Dale, son músicos. Sí, sí, sí. Me cago en la mapa. La próxima estoy ahí. Nada, yo estoy convencido de meterme ahí en Argentina como pueda. Ya, como están todos los argentinos aquí en España, vamos a enviarnos nosotros para allá. Dale, dale, dale. Y te vamos a caer en tu casa más de lo que vos crees. Así que dale, ahí estaremos. Un abrazo. Muy bien. Oye, un abrazo para vosotros. Os deseo lo mejor, ¿eh? Besos ahí a toda la gente de La Resistencia. Un beso grande para ustedes. Gracias. De vuestras partes. Hasta luego, hasta luego. Amigos, Tema Action. El Primavera.